El error más grande que ustedes pueden hacer es eliminar el sodio y la grasa de su plan de nutrición. Les voy a contar una anécdota que les va a interesar. Cuando yo llegué a este país, yo vine con un buen tamaño muscular, pero no una ripiadera. Ripiadera quiere decir definición. Entonces me dirigí a un culturista profesional y le pregunté cómo yo podía alcanzar lo que era una buena definición en mi cuerpo. Y él me dijo, mantén la proteína, elimina los carbohidratos y la grasa y el sodio. Pues nada, yo comencé ese tipo de alimentación y enseguida desarrollé lo que era la pura ripiadera. Pero había una cosa muy importante. Todas las semanas me estaban entrando unos arrebatos de ir a comerme una pizza, una hamburguesa, helado, dona. Toda esa cantidad de comida que tienen altas calorías, me entraban esos arrebatos. Pero en mi mente yo no caí en cuenta qué era lo que estaba pasando. Todos esos culturistas se preparan el año entero para lucir con ese cuerpo así extraordinario un día al año. Es decir, que es algo que no es sostenible. Ahí estaban las consecuencias del por qué yo estaba teniendo esos arrebatos de ir a comerme esa cantidad de comida. Una cosa muy interesante era que cuando comía lo mismo una pizza que una hamburguesa, pocos minutos después tenía tremenda vascularización. Todas las venas afuera me sentía apretado, potente. Y al próximo día cuando me levantaba estaba todo inflamado de la retención de agua. Debido a que tenía lo que era un déficit de sorio en el cuerpo. Entonces el cuerpo lo sorbió a todo y me inflamaba. También estaba sufriendo de dolores en las articulaciones, en los hombros, en los codos, en las rodillas. Y yo no sabía por qué me estaba pasando eso. En mi mente yo pensaba que eran los entrenamientos con un grande peso. Después que estuve tiempo lo que era estudiando profundamente qué era lo que estaba pasando, como ya se los mencioné. Me di cuenta de que uno no puede vivir sin grasa y sin sodio. Yo ahora en estos momentos estoy consumiendo una cantidad de grasa y de sodio que en aquel momento no consumía. Y me veo ahora con mejor calidad muscular, con más ripiadera, más definición, me veo más potente y apretado y con tremenda vascularización. Si voy y me como algo fuera de mi plan de nutrición, como una pizza, una hamburguesa o un helado o lo que sea, no voy a sentir ningún cambio en mi cuerpo. Y al próximo día no tengo esa retención de agua que estaba teniendo anteriormente. ¿Qué les quiero decir mi gente? Que todas esas personas que les están aconsejando a ustedes que si quieren bajar de peso, coger ripiadera, definición, alcanzar una buena calidad muscular. Y les dicen que quiten la grasa y el sodio, están equivocados. Ustedes pueden quitar el carbohidrato, no importa, manténganlo fibroso. Pero eliminar lo que es la grasa y el sodio, eso sí es el embarque total. Esos son dos nutrientes principales que tienen que estar en su plan de alimentación para que se sientan no solamente en la estética física, tener una buena definición y un buen cuerpo, sino interiormente mi gente. El sodio es importante en el cuerpo y la grasa para que les voy a mencionar. Así que espero que ustedes no entren en ese mismo error en el que yo caí. Así que manténganse ahí con sus proteínas, sus grasas saludables, sodio y carbohidratos fibrosos. Y ustedes van a ver que van a tener una salud excelente, con una buena estética física y se van a sentir con una energía sostenida las 24 horas al día. Eficientes en cada entrenamiento que hagan o cualquier actividad física. No van a sufrir de ningún tipo de dolores, articulaciones y con tremenda ripiadera. Así que mi gente, los quiero. Bendiciones, 100% disciplina, 100% natural.